Políticas incluyentes, políticas integrales. Es así como ejemplo, ese trabajo colaborativo entre todas estas instancias. Hemos logrado, miren, construir un relleno sanitario que antes no lo había. ¿En dónde está la participación de la ciudadanía? Por ejemplo, estrella, que lo hemos logrado en estos días, no más el día de ayer se empezó a poner el césped sintético en esta cancha, en este estadio. Es un proyecto que cuesta más de 500 mil dólares. El césped sintético aún está ahí. Y lo hemos logrado así, con participación ciudadana, con asambleas, donde la ciudadanía también ha puesto su aporte. Hemos empezado de cero y hoy lo estamos logrando. El día de ayer me enviaron estas fotos, que se ha iniciado ya a poner el césped sintético. Y así se puede desde ahí ir logrando la solución de muchísimas cosas. Desde ahí, inclusive, tiene que nacer, desde lo local, desde la ciudadanía, esas políticas públicas que necesitamos para resolver muchas cosas. Esa es la razón. Muchísimas gracias. Yo quiero especialmente agradecer a los panelistas, porque ha sido un reto en tan poco tiempo comprimir lo que cada uno tenía para expresar. Gracias. 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 Gracias.